Hola, muy buenas a todos, soy mi Per y bueno, estamos con la ruleta de 200, ya termina el evento este que nos estaba disfrutando bastante de repoblar nuestras grids, repoblar nuestros, darnos personajes, todo, he sido bastante bueno este año, la verdad, y bueno, aunque el banner no es el mejor del mundo, tenemos un tirada de 200 aquí esperando, así que vamos a por ella y completemos con ello, al menos en mi caso, el spark de la parte permanente, y con lo que resta, pues, a tiradas del banner actual, a no ser que, bueno, siempre podría haber alguna posibilidad de intentar hacer spark, pero no tengo recursos para ello, así que no voy a depender de que el muku me dé 100 tiradas, sé que no va a poder pasar, y vamos a ver qué es lo que nos sale, también voy a hacer las tiradas, bueno, las tiradas, voy a seleccionar las summons que nos han regalado, porque me he esperado a ver si salen ahora, porque para esta guild wars tengo algunas summons que están muy a puntito de poder subir, así que es un momento apropiado para ello, vamos allá sí, 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 no me interesa ajá, muy bien, Rakan muy interesante tú lo que me has dicho está el gato y Gandal nada, son los de las skins, nada más y ahí está, queda muy poquito, así que ahora es el momento, cuando hagamos la tirada esta de la ruleta, ya gastamos estos dos y vamos allá, directamente tenemos aquí bastante avanzados el spark demasiado avanzado diría yo, son dos tiradas y tres pequeñitas, así que vamos a completar esto y después haciendo tiradas en el otro banner a ver si me, si me toca y no tengo que hacer el spark aquí, así que vamos a primero hacer esto, porque si no me voy a olvidar vale, primera nada exacto y vamos a la segunda, a ver qué tal tampoco nada vale, hagamos tres tiraditas pequeñas aquí ya no vamos a gastar más de las tiradas estas recordad que se pueden hacer tiradas en ambos banners sin problema ninguno y bueno, pues completaré esto con ¿cuántas me quedan? tres más pues tres tickets que van a caer por aquí y es azul, así que esto es horrible ni siquiera, ni siquiera lunas plateadas son lunas de bronce, horrible bueno, aquí estaría ya todo, todo lo que hace falta para este banner al fin y a cabo podéis ver aquí que ya tendríamos para hacer el spark de poder el spark, se puede conseguir directamente con las trescientas estas y bueno, no voy a hacerlo ahora mismo, así que vamos a ir al otro banner y ahí vamos a hacer las tiradas a ver si me tocan cosas aquí pueden tocar cositas interesantes por ejemplo, este señor está siendo de bastante importancia de cara a Lady Wars en el tema de Burst si me toca, pues mira, eso que ganaría esta me gustaría tenerla porque es hermosa y funciona bastante bien con la coneja y todo lo demás no sé yo si le podría sacar partido inmediato porque mi luz no es que sea el mejor del mundo pero funciona relativamente bien y nada, a ver, dentro de todo lo que hay ahora mismo y disponible en este banner hay summons también importantes que quiero conseguir así que vamos allá con las tiradas quedan doce tiradas, no es poco a ver si tenemos suerte y después recuerda que está Muku también vale esto pinta pelín mal, vamos con treinta tiradas en las que no ha salido absolutamente nada vamos los ratios de cosas, pensar que este es un banner de los malos o sea, todo lo que está aquí tiene un ratio muy bajito de que salgan cosas interesantes y ya estáis viendo de que yo estoy teniendo ahora muy mala suerte lo bueno, que todo tiene más uno y eso pues para las builds, sobre todo la gente que tiene pocos personajes y pocas armas pues estos más uno van a hacer que crezcan mucho las estadísticas de vuestros personajes y armas yo tengo para hacer dos builds completas con los más unos así que no es algo que necesite imperiosamente pero me ahorraría el tema de quitar los más 99 a las armas ni una para la siguiente al fin y al cabo tengo ya bastante de esto, tengo varios miles pero me gustaría que me tocara alguna SSR que no lo está tocando madre mía, esto es horrible me han tocado dos seguidos así a ver, las summon plateadas no me incomodan ahora porque me ayudan para esto de aquí abajo que necesito llegar a 500 para poder darle un cap a un Eternal pero por favor, darme alguna SSR esto es lo que tiene que pasar cuando venga el Muku porque el Muku hasta que te toquen 5 SSRs no para pero ahora no, cabrón joder es que me está tocando lo peor del mundo esto es la peor tira de la que puede salirse y me está tocando constantemente esto está enfermo sí, está bastante enfermo ¿qué está pasando aquí? vamos a darle una caricia en la cabeza de la tira dame un poco de suerte tira llevamos ya la mitad de las dos citas tiradas y no, mira mira tenía que tenía que calmar un poquito las cosas hablando con tira y no es nuevo pero puede ser una summon que en verdad es lo que estoy buscando así que a ver si tenemos suerte no bueno, es una luna dorada ¿qué le vamos a hacer? las luna doradas al fin y al cabo también hacen falta y vamos con otras 10 tiraditas de estas que ¿volvemos a la sequía? sí, volvemos a la sequía espero que tengáis más suerte que yo sinceramente es un bander muy malo ya lo he dicho pero por favor hay SSRs también y este es el vídeo que demostrará el por qué me volví psicópata otra vez solo una SSR no digo una SR ni siquiera SSR llevo 14 tiradas y solo una SSR es el peor ratio que he visto ya veréis como un Muku me sale a la primera no tiene explicación esto vamos a volver a hablar con tira tira ahora tira tira es el peor ratio que he visto venga dame suerte hija mía ok esto está siendo bastante duro tira solo una SR otra vez no, dos pero esto está siendo de broma vamos a hablar con otra ya gasto toda la energía que me podías dar tú venga Lich que eres mi favorita dame algo dame algo algo lo que sea lunas doradas por favor no esta mierda poco a poco estamos avanzando en que esto sea menos marrón pero quiero dorados ay ay a ver si las tres dioptrías me permiten no ver eso última tirada solo llevamos una SR me toca el elmo TSR ay que desastre que maldito desastre pero como puede salir es tan mala suerte nunca me había tocado un ratio tan malo en tantos años que llevo jugando nunca me había tocado un ratio tan tan malo ay es horrible pues vamos a hablar con Muku que este al menos está segura las SSR tu hermano se ha portado muy mal tu hermano se ha portado muy mal a ver si tú lo haces mejor ay que asco me han dado por favor a menos llego a las 200 que soy una SSR asegurada pero uff bueno espera que a lo mejor salen aquí todas veis SSR o la primera una dos no son nuevos pero son dos SSR vale esta es Enio si no me equivoco vale y esta la conozco porque la usé en tierra bastante pero bueno dos lunas doradas prefiero summons pero bueno vamos allá ni hay Muku ni hay Muku me salen SSR me está a cagar vete a cagar ay vete a cagar hijo ay dios oh que maldito asco vale mientras no toquen tres ahora una vale una quien eres vale esta es Melisabel si no me equivoco vamos otro Muku o que o que toque una o que toquen tres pero dos no porque entonces se para se acaba el Muku una una vale y es Juana y en este será el último Muku donde tienen que tocar todo SSR para compensar esto ay y no me ha tocado ni una sola summon SSR de las que quiero ya no hablemos de summon SSR si es de las que yo quiero mejor pero está saliendo muy mal hoy y este es el fin de Muku a ver con cuentas viene con dos vale no está mal vamos a ir uno por uno porque el último es puede ser un personaje nuevo a ver si me sorprende y me da algo que de verdad estoy deseando como Athena la pingüino y es Gachaka no es nuevo y aquí se termina Muku ha sido muy doloroso esto muy muy doloroso bueno vamos a recoger primero de todo a ver que tenemos por aquí vale vamos a recoger el ticket vamos a hacer la tirada por si acaso y después de ello pues a ver vamos por aquí tenemos la SR SSR esta solo va a tener que aquí toque una SSR y la SSR que sales aquí nada nada no ha salido nada pues vamos a el SPARK este de aquí del clásico donde vamos a cuáles serán a ver déjame ver un momento inventario summons Optimus y Ángeles primero vamos a ir con uno primero los Optimus a ver que tenemos ahora aquí a ver Hades está a puntito este también está a puntito y a estos le falta bastante y con el tema de los Ángeles como vamos este lo voy a conseguir ahora si así y hay mucho donde escoger en el resto a ver este es complicado meterlo hoy en día porque hay muchas cosas buenas igual que el LUT también cuesta meter a este pero si voy a ser Primal lo más probable es que me haga Primal en uno de estos dos antes qué manía de quitarme las estrellitas a ver Varunda también me interesaría pero es que creo que Titán es más prioritario el convertirme en Primal aquí aunque no tenga armas de Galio para poder convertirme al 100% ni puños de Uriel para hacerlo que requiere varias copias Viento no es que beneficie mucho el ser Primal comparado con el Magna hoy en día pero Varuna sí merece mucho estos dos merecen mucho la pena ser Primal y aquí aunque Magna es buenísimo Primal tampoco se queda atrás pero me costaría mucho convertirme a Primal aquí pues me voy a pillar una Varuna y un Titán para acercarme vale ya sé dónde hacerlo así me acerco y solo quedaría una estrella en caso de que lo desite vale las Summons están por aquí al fondo vale aquí pillamos a Varuna y ahora en esto de aquí nos pillamos a Titán muy bien la animación ah vale está chulo me ha molado porque es la es la animación de la Raid está chulo está chulo sabiendo eso me hubiera pillado Titán de la otra forma y hubiera visto aquí a Varuna pero bueno y aquí vamos a ir a Mikael aquí no hay dudas estamos en una Guild Wars de fuego Mikael me quedado una estrella así que Mikael Mikael ¡Dos no hay dudas! ¡Dos no hay dudas! ¡Nos vemos! ¡No hay dudas! ¡En la audiencia ¡Nos vemos! ¡No hay dudas! ¡Nos vemos! hoy espero que os haya gustado verme sufrir porque es lo único que he podido hacer en este en estas tiradas cuestiones ssr fijaros donde empieza aquí una una de las 200 tiradas y después en el moco 1 2 3 4 5 6 tuve uno más de lo que normalmente te da mucho asegurado pero es que esta copa compensar que en 200 no toco nada nada nuevo ningún arma de estas es útil en ningún sentido así que un desastre y en el tema de somos es en el único sitio donde nos libramos un poco porque básicamente hemos ido a por ellas nada de esto ha tocado todo esto lo hemos conseguido nosotros por gastando los regalos de cgames que le vamos a hacer ha sido una ruleta horrible bastante horrible y nada espero que os haya gustado espero que tengáis mucha pero que mucha más suerte que yo con tener un poquito más que yo ya es bastante sería mala suerte tema más suerte que yo no no hay mucho es horrible lo que me ha tocado o sea es fácil sacar tener más suerte que yo ahora mismo y nada espero que os haya gustado que os vaya mejor que a mí hasta luego hasta otra vamos a hacer un capa esto y mejorar la build de fuego y ahora os mostraré con esto mejorado que estoy haciendo yo en la guild wars ahora nos vemos